Música ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a nuestra sección Ruta Comunal. El tema de invasión al espacio público ha sido una problemática que durante años se ha tenido que vivir en la zona céntrica de la ciudad. En esta oportunidad la denuncia la hacen los comerciantes que tienen ubicados sus locales en el sector conocido como el Dulce Nombre y que ya no soportan tantos vendedores informales. Nosotros venimos reclamando el espacio público no para el comercio informal, sino para nosotros, los ciudadanos de a pie, los que necesitamos transitar por las calles, por unas calles despejadas, libres, unos andenes que presten la seguridad, a la gente, a la comunidad. Hemos hecho ese reclamo a la administración municipal, venimos haciéndolo desde la administración pasada porque es que la verdad es que aquí cualquier persona llega y establece su comercio en los andenes, en las puertas, ha recostado a las paredes y sin tener en cuenta que eso perjudica el libre tránsito de las personas. Esta es una problemática difícil de erradicar, sin embargo, desde la Oficina de Atención y Control del Espacio Público se está manejando de la mejor manera para despejar la zona céntrica de la ciudad. Hay una balanza entre las personas que son vendedores ambulantes informales y los comerciantes formales. Obviamente tenemos derecho a un espacio público íntegro, al cual estamos procediendo de una manera bajo la ley, que no intervenga o que no maltrate los derechos de ningún ciudadano. Los controles que se hicieron en el Dulce Nombre o que se han hecho en el Dulce Nombre, con el tema de descarretas, podemos observar el despeje que se hizo de carretas como tal desde la esquina de Punto Ama hasta Francisco Hiraldo, la calle Octava, entre calle Octava y calle Décima por la carrera 13, hicimos un despeje parcial. Estamos formando un proyecto para retirar definitivamente los vendedores informales, estacionarios que hay en el Dulce Nombre, con las tablas en el costado sur, porque se necesita ya el flujo peatonal, se necesitan los andenes para el paso peatonal y para descubrir también las fachadas de los locales comerciales de este sector. Y aquí, ¿quién tiene la razón? ¿Los vendedores informales que buscan el sustento de su familia o los comerciantes que de forma legal comenzaron un negocio también para salir adelante? Aquí se necesita un consenso entre los entes de control y la comunidad. Hasta aquí nuestra sección Ruta Comunal, pero recuerden, esto es Ruta Comunal, la expresión no conforme de la realidad local. Buenas noches. Ruta Comunal Ruta Comunal